Es como que se unieron todas las cosas, un técnico que nos vino a enseñar a jugar, a hacernos progresar, en mi caso, en mi carrera, que cambié muchísimo la forma de jugar. Un grupo sano, un grupo alegre, un grupo muy positivo, con gente grande de jerarquía, que constantemente nos enseñaban a los más chicos muchísimas cosas. Se pusieron muchas cosas en la mesa y terminamos coronando algo que, de a poquito, nosotros, como queríamos, al principio fue difícil, después en el medio ya nosotros sabíamos que podíamos pelear por algo, pero no lo decíamos y lo terminamos coronando. Lo que se fue dando, el buen grupo humano, el sentido de pertenencia, ese amor y cariño a la camiseta que te hace dar a veces un plus y por eso creo que el equipo salió adelante en una situación difícil y podemos lograr un campeonato y creo que ahí estuvo la clave. Yo me quedé un poco con esa foto, que estaba New el último, estaba en una situación muy crítica, muy delicada y nadie dudó en venir y poner la cara en ese momento. Entonces, después termina la película con el mejor final, todo levantando una copa, con el estadio este enloquecido en los festejos, fue toda una semana impresionante, pero bueno, cada uno puso en riesgo muchas cosas y creo que a nadie le importó eso. Y sí pusieron el escudo por delante, la institución y creo que se formó un grupo impresionante. Y después terminamos todos levantando los brazos con una copa que era el sueño de todos. El grupo humano que se formó ahí, nada, queríamos estar todo el día concentrados para estar juntos. Entonces, bueno, creo que me quedo con eso. Tuve la posibilidad de estar en varios grupos, varios equipos y lo que viví ahí para mí fue algo totalmente diferente. Me encontré con un grupo de jugadores muy inteligentes, muy inteligentes. Sinceramente creo que teníamos para mí los mejores en cada puesto. Y teníamos también, teníamos recambio y había muy buen recambio. Yo para mí, Pablo para mí es uno de los mejores jugadores que me ha tocado jugar, de los volantes. Acá es una bestia, la verdad que más allá de uno del cariño o de amigo que podemos ser, pero lo voy a la parte profesional y acá estos dos son, para mí me ha tocado, he tenido la posibilidad de jugar con estos dos y para mí es un privilegio. Entonces creo que después con mucho más que jugué en ese equipo, pero la verdad que se me hizo muy fácil. Ellos me lo hicieron muy fácil jugar acá. ¿Estás seguro de lo que dijo? Yo estoy recordando nombre y apellido de los jugadores que jugaron con él y lo tiraste muy arriba. Lo que me generaba Gerardo, primero en lo personal, mucha admiración. Bueno, de chico era como el ídolo. Cuando uno venía a ver el partido y bueno, era mi ídolo. Encima yo jugaba de enganche también en inferior y bueno, verlo a él. Cortaba. Y verlo a él, bueno, era como un ídolo, era una admiración muy grande. Y después fue creciendo esa admiración al conocerlo como persona. A mí lo que más me dejó el Tata, más allá de lo futbolístico, que creo que se fue dando también por la clase de jugadores que había, se fue dando también ese juego, que él es inteligente y bueno, también fue llevando el juego para ese lado porque había jugadores para jugar de esa manera. Pero lo que más me dejó el Tata fue su manejo de grupo, sus valores, un tipo muy leal, muy honesto, sabiendo cómo tratar a cada uno. Una figura como él arrastró toda la presión que nosotros teníamos cuando estábamos mal con los números, en el promedio. De repente esto era difícil de sacarlo adelante y un día apareció la figura de él y arrastró todo. Consumió todo presión. La gente como que se puso muy positiva, la gente se motivó en la llegada de él y a nosotros nos pasó lo mismo. Al llegar al club ya tenés toda la estructura con gente de Newell's, entrenadores, profe, con mucho sentido de pertenencia, de parte de los formadores. Llegás y estás continuamente esas 3-4 horas pensando en Newell's, vistiendo ya los colores de Newell's. Entonces hay algo muy fuerte que se da, que no se da en todos los clubes, en lo que tiene que ver en la formación, que te van enfermando de lepra, por así decirlo. No podemos perder eso, el hecho de darle importancia a lo que tiene que ver la formación, porque me parece que a partir de ahí nosotros podemos luchar contra otro tipo de equipos que tienen otro poder económico y creo que la clave nuestra, que creo que quedó demostrado en ese torneo, es el sentido de pertenencia en general, porque eso te hace dar un plus. Yo creo que la clave fue el cariño y el amor que vos le vas teniendo en lo personal, le vas teniendo al club en el cual hiciste inferior y pasaste un montón de... o sea, pasaste toda tu vida en el club. Es como una casa de verdad. Te crían en tu casa y la mitad de la crianza la pasás en este club. Es que hace que vengo de los 5 años a esta cancha, entonces te vas enamorando del club, de la gente, del estadio. El estadio cuando venía a esa edad no estaba como está ahora. El club va creciendo y te vas cada vez enamorando, después sos partícipe, sos jugador. Una vez que te vas deseas en el primer momento volver en... encontrar la posibilidad de volver o encontrar una excusa para volver a estar en el lugar donde realmente nos hace felices. Desde muy chiquito que vestimos esta camiseta, uno empieza lo que es todo el baby de Malvinas, o depende de diferentes edades, pero lo vas sintiendo muy fuerte. Uno cuando sale de acá y te vas a jugar a otro lado, siempre tenés en la cabeza cuándo vas a volver. No sabes cuándo, pero sí que querés volver para tratar de hacer un cierre o de volver a jugar acá con esta camiseta. Para ganar teníamos muchísimo. Para perder era un riesgo muy grande también, porque son cosas que marcan para lo bueno o para lo malo. Pero hoy que estemos sentados acá y hablando de esto, es impagable. Entonces creo que ese riesgo que corrimos todos, lo vamos a disfrutar hasta el último día que lo podamos vivir. Estuvimos en el lugar indicado, en el momento indicado, y somos unos privilegiados de poder disfrutar de ese campeonato. Y haberlo conseguido, sí, fue el sueño que uno tenía siempre de chiquito, cuando veníamos a la cancha, y haberlo logrado así, casi al final, en lo personal de mi carrera, cómo se logró con el juego que teníamos, con los jugadores que había, con el grupo que había, fue increíble. Y bueno, la verdad que fue sin duda lo mejor que me pasó en mi carrera. Cuando el equipo jugaba solo y se divertía y era feliz, y vos ves cuando hay compañeros que disfrutan y son felices dentro de la cancha. Hay momentos donde vos sufrís y también se nota. Entonces, cuando vos ya veas todo disfrutar y que se mueven naturalmente y que hacen cosas que ni ellos saben que están haciendo, ahí empiezas a notar que hay un cambio y que podés lograr cosas. Nosotros disfrutábamos y sabíamos que donde íbamos íbamos a ganar. Y jugábamos con una libertad y una felicidad que es difícil. Y se hacía todo tan simple, tan sencillo todo, que se disfrutaba de una manera única. Y después me quedó otro partido que jugamos, que fue en cancha de... Que empatamos creo que fue con, ya ahora no me acuerdo, de visitantes, que nos empatan sobre el final, que nosotros habíamos jugado muy bien. Y ese partido al contrario, nos empatan. Me acuerdo que también, que nos dijeron tranquilo, que las cosas se van a terminar. Ahí hay el auditorio que dijo, este punto no va a servir. Nosotros estábamos muy, la verdad, muy calientes. Y creo que fue el Tata que viene también a hacer con y me dijo, tranquilo, me acuerdo, porque ahora se me vienen esas imágenes. Y me agarró, me dijo, tranquilo, fiera, que se nos va a dar, se nos va a dar. Y nosotros estábamos muy calientes porque queríamos ganar. Pero bueno, son cosas que nos quedan ahí en la cabeza y son partidos que marcan. Creo que el partido de Racing ese fue clave. Bueno, que hizo el Gola y Maixi. Ahí fue un poco ese partido, daba la sensación que el equipo podía, iba a ser por lo menos íbamos a pelear. Y después, el arranque no era tan fácil porque teníamos Copa Libertadores. Entonces, se nos había escapado el semestre anterior que ese también estuvimos muy cerquita. Y bueno, y parecía que iba a ser más complicado incluso pelear el campeonato. Y fue al revés. Pudimos salir campeones cuando también, bueno, pudimos pelear también lo que tiene que ver la Libertadores y jugar los dos torneos. Pero bueno, el equipo estaba ya después de dos temporadas con el Tate, con prácticamente casi los mismos jugadores, el equipo estaba aceitado. Y eso evidentemente ayudó mucho porque teníamos un juego de mucha posesión también, en el cual también el equipo descansaba bastante. No es que terminábamos liquidados los partidos porque el protagonismo lo teníamos nosotros. y creo que eso ayudó. Pero creo que ese partido de Racing fue clave. Y ahora que hice Maxi el partido de Quilmes, me acuerdo que fue importante desde lo emocional para nosotros, pospartido, porque estábamos bajoneados. Habíamos jugado muy bien. Era para ganarlo tranquilo. Nos empatan faltando 10, 15 minutos. Y viene el Tata al vestuario y ahí es como que nos... Por eso la importancia de un líder y de saber cómo tratar en cada momento al grupo, a cada uno de los chicos. Y el Tata en ese momento nos tranquilizó y nos dio fuerzas porque nos dijo quédense tranquilos que la vamos a pelear. Vamos a pelear hasta el final. Y jugaron muy bien y nos dio ánimo para continuar y nos fue claro de que íbamos a pelear el campeonato hasta el final y te diría casi que nos dijo ahí en esa charla post-partido que íbamos a ser campeón. El querer salir campeón con esta camiseta teníamos la ilusión. Entonces creo que eso es lo que hace diferente a todo. Entonces el amor que uno le tiene a la camiseta hace que sea diferente y nosotros buscábamos todo ese anhelo. Y creo que hasta el día de hoy que nos seguimos juntando y seguimos hablando lo seguimos disfrutando. Porque ojalá que el club pueda volver a salir campeón lo más rápido posible. Pero incluso así también lo vamos a seguir disfrutando porque son cosas únicas, son cosas especiales. Y encima nos tocó en la parte humana todos una fiera. Entonces creo que siempre se resalta pero en este caso nosotros lo vivimos de adentro. Lo más grande, lo más chico, éramos todos iguales. Ahí no había una figura. Éramos todos uno y creo que ver ese día tengo todavía la foto, la película de todo esto lleno dando la vuelta con nuestros hijos, con la familia y con la gente. Dijo algo clave, éramos todos iguales. Entonces desde la humildad de ellos, de lo más grande nos marcaban a nosotros y era una convivencia espectacular porque te daba miedo hablarle, viste. Dice, mirá el jugador que vivíamos allá y te daba temor hablarle al gringo. Bueno, con Pome veníamos compartiendo y a los 15 días, 30 días había una convivencia espectacular. Entonces cuando todos dicen que es cassette, el grupo, el grupo, el grupo esto no fue cassette, esto no es show, esto no es nada. El grupo fue extraordinario porque la convivencia, la amistad, mirá que pasa tiempo y nos seguimos juntando, seguimos hablando y aparte lo de Maxi. Todos queríamos lograr algo o estabilizar al club o llevarlo a lo máximo que fue esto. El grupo era excelente y ya marcado desde los jugadores con más experiencia, con más edad que generalmente pasa eso. marcan el termómetro de lo que es el grupo y arrastran y llevan a los jóvenes a seguir por un camino. Y fue un poco lo que dijeron ellos que esa gente con experiencia fue llevando al grupo desde el lado del trabajo, del esfuerzo del cuidar y querer la camiseta y creo que pasó mucho por ahí. y después los chicos obviamente en general todos se adaptaron barba y los chicos que vinieron de afuera también. Fue excelente, fue excelente todos los que vinieron. Pero creo que gran parte tiene que ver los jugadores de experiencia y referentes que marcaron un camino. y el grupo la verdad que fue increíble. Y aparte nos juntábamos mucho también y eso también era importante. El juntarnos, el disfrutar de un asado, de estar juntos y estar fuera de lo que es el ambiente de trabajo. Eso nos ayudó muchísimo. Eso nos ayudó muchísimo. Las concentraciones también. Las concentraciones las disfrutábamos un montón. Incluso me acuerdo el Tata en Buenos Aires también. Ni nos dejaba ir a caminar. Estábamos siempre juntos dentro de lo que es la concentración. En Ricardone también, que teníamos ahí los juegos. Y eso también hacía que el grupo esté muy unido, muy compañero. Toda la semana nos juntábamos a comer algo. Y creo que ahí estuvo también la clave para que el grupo se lleve muy bien y que estemos todos unidos y que haya un buen ambiente. Siempre cuando vos jugás en tu club siempre tenés un extra, un plus que das. Ya sos profesional, lo haces al 100%, pero acá querés dar algo más. Entonces querés que las cosas salgan bien. Y había todo eso. Había mucha armonía. Como te vamos diciendo en las notas, nos gustaba estar concentrados, nos gustaba estar entre nosotros. Disfrutábamos mucho. Los viajes a Buenos Aires, creo que poco dormían la siesta en el colectivo. Íbamos tomando mate. Acá tenemos un gran cebador de mate. Y me acuerdo que el bolso llevaba el mate y te llevaba hasta el rolo que hacía, hasta el hongado adentro del colectivo. Increíble. Ya estaba viejo. Ya, viste. Él habla de experiencia, pero él era uno de los grandes. Pero, no, esto es único. Es único, es diferente. Y, como te dije antes, somos privilegiados de poder decir yo salí campeón con Uber. Yo disfrutaba mucho. No tomaba la dimensión de que éramos muy buenos. Ahora te ponés a ver videos y la verdad que éramos muy buenos de verdad. Pero no tomaba tanta dimensión. Disfrutaba, jugaba. Pero sí se notaba que hacíamos cosas raras. Salíamos jugando, arriesgábamos mucho. La verdad que... Y después individualmente también resolvíamos muchas cosas. Había jugadores como el Negro Figue que resolvía mucho. Maxi no le podían sacar la pelota. Y cuando teníamos que correr y meter también corríamos. Pero la verdad que no tomás... Por lo menos yo no tomaba dimensión de lo que estábamos haciendo. Sí, cuando ya empezábamos la recta final de la mitad para adelante del campeonato. Pero al principio era... No tenía idea de lo que estaba pasando. Pero no tomaba dimensión. Después ahora que te ponés a ver varios partidos hacíamos tenencia de pelota de 60, 70%. La verdad es una locura como lo bien que jugábamos al fútbol en esa época. Salir jugando como arriesgábamos nosotros no es para cualquiera. Y se fue dando que... que teníamos al patón con una personalidad barba ya de entrada. Y bueno, después jugadores con muy buen pie. Con experiencia, con jerarquía. Y eso fue ayudando. Y por eso digo que el Tata fue muy inteligente también. Porque en Paraguay no jugó de la misma manera. Jugaba de otra manera en la selección paraguaya con el equipo que le tocó estar. Acá se dio cuenta que había jugadores para eso y bueno, incentivó ese juego. Y que se fue dando también por la individualidad que tenía el equipo. Pero yo creo que el equipo fue aceitándose cada vez más y a lo último ya en los últimos partidos incluso del campeonato yo ahí lo disfruté. Sí, sí. Adentro, afuera porque también me tocaba estar en el banco y lo disfrutaba. Porque no había visto un equipo así que jugara de esa manera. Y compartir con jugadores con tanta jerarquía la verdad que a lo último lo terminé disfrutando. Cuando vos veías afuera y que se paraban para aplaudir era un poco raro como chocante decir en un partido que suceda esto. Pero nos dábamos cuenta porque todo el mundo en ese momento hablaba de lo bien que jugaba Newby. Había mucha ansiedad porque me acuerdo que estábamos mirando el partido y nos teníamos que ir a jugar. Y la verdad que no es lo que queríamos. era que se dé el resultado para poder festejar. Y sinceramente lo que venía después en lo que era la Copa Argentina no nos interesaba mucho porque queríamos encontrarnos primero festejar con nosotros mismos, con la familia y con la gente acá. Entonces había mucha tensión. Yo me acuerdo que estábamos todos ahí con el televisor. ¿Qué hacíamos? Lo miramos cada uno en la habitación, nos juntamos todos porque había nerviosismo, había cagazo, había de todo. y nos juntamos todos. Nos bajamos, la mayoría estábamos ahí y nada, la verdad que son fotos que se te vienen ahora a la cabeza. No me acuerdo que... Casi no tumban el avión, por favor, de difíciles pasamos de tal lado. Aparte ya cuando salíamos allá y yo sinceramente, yo le dije al Tata que no quería jugar ese partido porque me quería venir para acá, para Rosario. porque era tanto que lo esperábamos en este momento y nada, ustedes no se imaginan lo que es Rosario, nos decían, pero claro, no lo imaginábamos. Y cuando aterriza el avión y ves todas las cabecitas ahí, fue una locura, yo creo que del aeropuerto hasta acá, hasta el Coloso, habríamos tardado como cinco horas. Sí, cuatro o cinco horas. Fácil, fácil. Hay gente en los árboles, en los semáforos colgados. Nosotros ya veníamos un poco entonados porque ya veníamos festejando en el vuelo, pero nada, es impagable. Vivirlo de esa manera fue tremendo. Yo nunca viví algo así tan grande porque no sé si te lo esperás. Vos en ese momento, bueno, salimos campeones, lo disfrutamos entre nosotros, pero cuando el avión estaba aterrizando y asomábamos la cabeza, había gente y fue artificial por todo lado y si ese era el inicio, no me quería imaginar lo que era todo el camino al estadio. Y bueno, pasó así. Era increíble el celular, cómo estallaba, dónde están, por dónde van a ir. Todos querían estar ahí y bueno, y habremos juntado gente. La verdad que el número ahí calculable, pero tardar cuatro o cinco horas en un trayecto tan corto quería decir mucho. Y bueno, también ver la gente disfrutar, llorar, agradeciéndonos lo que habíamos hecho. Bueno, de a poquito ahí te vas poniendo a tono de lo que estaba disfrutando la gente y nosotros, bueno, creo que no tuve un momento tan tan lindo como ese día. También por mis viejos, por mi familia, todos de nivel, fanáticos que me inculcaron nivel, nivel, nivel de toda la vida. Darle ese premio fue para mí fantástico. Superó totalmente las expectativas porque uno también estando ahí adentro y más que estábamos ahí en Chaco que era un festejo íntimo ahí entre nosotros y no sé, no me esperaba que fuera tan impresionante el recibimiento ya desde el aeropuerto, la cantidad de gente que había. La verdad que fue impresionante. Y después también cuando jugamos acá el último partido con los argentinos cuando fuimos al monumento fue increíble, increíble. Y ahí te das cuenta realmente la cantidad de gente que tenemos porque era por todos lados, por todos lados. Es más, creo que tuvimos que cambiar el recorrido cuando venimos del aeropuerto porque íbamos a ir por Córdoba y después cambiamos porque había muchísima gente y no íbamos a poder avanzar. Igualmente fue, no, tardamos, no me acuerdo cuánto tardamos, pero tardamos cuatro horas, no sé, cinco horas, tardamos hasta acá. No, fue increíble, difícil de describir. ¡Gracias! ¡Gracias!